¿Ya te dijeron cuando lo operan? Siento que tiene razón, se está acercándola ahora. No digas eso, pobre niña. Si vas a tomarlo, vas a llevarlo al chate del tío en el puerto. Si no querés tus huellas por todo el lugar, tenés tan cuidado de no tocar nada, porque el tío tiene toda su mercancía ahí. Bueno, ¿cómo decirte? Largalo. Digamos que no es bueno y no nos queda mucho tiempo. No, es que toqué la puerta y la música... ¿La música qué? Me da jaquecas. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha conseguido. ¿Ya llegaron? ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Cómo llegaron tan rápido?